Buenas, buenos días a todos. Acá estamos con un caballo achismangado, un caballo de 1'52, 1'53 de alzada, de 9 años de edad. Este caballo se encuentra en Villar, en un campito muy cerquita del pueblo de Villar, casi apelado nomás, tiene unas peladuras, que es nomás el cuero, el caballo tiene un pecho de buen hueso. Ahí le paramos mejor, ven que están, se han pelado, son peladuras nomás, que es el cuero. Ahí quiere manosear el roli, caballo que es mansito para tuzar, pelar, está todo pelado a máquina. Ah, está borrado, roli? Sí, sí, está borrado. Lindo tipo caballo. Y ahora, él tiene mejor mazo de cola. Se ha rascado la cola blanca. Y se ha sacado un poco de cerda, bastante, porque tiene mejor mazo de cola. Ahí le vamos a mostrar la boca, un caballo de 9 años de edad. Ahí le mostramos hinchándolo, caballo que no tiene problema para sincha. Tiene hueso, él. Tiene hueso, él. Ahí le mostramos el freno, un freno cojero común. Ahí está. Buena postura de freno. Buen montar tiene el caballo. Cuidado, ahí dentro. Si no. Y ya está. Salió bien el caballo con la mano y pata derecha. Estas filmaciones son de la página Hernán 40. Si quieren se pueden suscribir a la página. Y a medida que vamos subiendo video, le llegan al instante. Bien anda el petizo. El caballo ven que es vivito pero sin maldad. En este momento el dueño de este caballo es una persona que lo usa para paseo. Que lo agarra muy de vez en cuando, lo tiene suelto en el campo y sale a pasear. ¡Suscríbete al canal! Ahí le va a regolear el lazo. Un caballo que después hace un tiro de lazo. Sabe trabajar en hacienda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí lo mostramos tirando el palo a las hinchas El caballo ya ven que él es mironcito, él es así No hace nada el caballo, pero él siempre es mironcito ¿Cómo tranquea? Ahí lo quería mostrar con el dueño Que él lo usa para paseo Muy tranqueador el caballo Ah, es una ametralladora caminando Ahí dale un galepito Mariano para allá Ven que hay una persona que tiene Él lo usa para paseo, maneja, tiene una idea Ahí estamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!